Este día estuvo en la isla para encabezar el evento al abuelito que organizó el DIF estatal en Quintetarro, Narce Dalia Martín de González, quien entregó a los abuelitos y pequeños de la isla cobertores, abrigos y aparatos para nebulización. En este acto estuvieron presentes la primera trabajadora en el municipio, acompañada de su esposo Juan Carlos González Hernández, mismos que durante el evento dieron sus palabras de felicitación a los de la tercera edad. Antes del evento, Narce Dalia Martín de González expuso. El DIF estatal está cumpliéndole a los abuelitos, a los niños, para que estos tiempos fríos que se nos están avecinando, que prácticamente los tenemos encima, pues no los padezcan. Y hemos entregado 5 mil al municipio de José María Morelos, 5 mil al municipio de Felipe Carrillo Puerto, 5 mil al municipio de Otompe Blanco, o sea que llevamos 15 mil entre cobertores y suéteres, trajes completos, ¿no? De pants y suéter, abrigos para los abuelitos ya entregados a la fecha. Cozumel relativamente siempre es poca la entrega, puesto que no tiene tanta demanda en cuestión de lugares, como son la zona maya de Quintana Roo, que son los que más padecen de este frío. Aquí nos abocamos mucho a las fincas y, bueno, a las personas o los abuelitos o las mamás que se acerquen a pedirlos, pero es muy bajo el número relativamente. Cozumel tiene otra situación especial y, gracias a Dios, pues no se oye mucho de enfermedades, sobre todo en menores o en abuelitos, por padecimiento de frío, como sí se da en la zona maya de Solidaridad, de Lázaro Cárdenas, de José María Morelos y de Otompe Blanco. Referente a la celebración del día dedicado a las personas con alguna discapacidad, dijo que el sistema DIF en todo el estado tiene su objetivo centrado en apoyar en su rehabilitación a estas personas con capacidades especiales. Es por ello la construcción de los espacios para que acudan a su tratamiento como el que se entregará el próximo mes de enero. Así es, de verdad que hoy es un día que a mí me llena de alegría, me llena de emoción, porque hemos trabajado y hemos luchado mucho para que todos los seres humanos, toda la gente, respete a nuestras personas y a nuestros niños con discapacidad. Y de verdad creo que hemos avanzado mucho, hemos avanzado en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en este programa que tenemos en el DIF Estatal con capacidad para triunfar. Desde el CRIC Cancún, el CRIC Quintana Roo y los CRIMS que se están realizando en todos los municipios, que muy próximamente estaremos inaugurando Cozumel, que me llena también de emoción llegar ese día. En enero estaremos inaugurando el CRIC Solidaridad y estamos consolidando seis CRIC en los municipios, en seis municipios del estado, de nueve que tenemos. Y que esto viene a complementar el trabajo que estamos haciendo con los parques integrales, Cozumel con su segundo parque, Las Golondrinas, que está hermoso, que está quedando increíble. Ayer en la noche tuve la oportunidad de visitarlo, en un rato más también vamos a afinar detalles y esperamos en dos semanas más estar abriendo las puertas para que la gente conozca, para que la gente sepa que el 9 de enero inicia sus actividades el CRIC Cozumel. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.